No respetas tu lugar, para la casa. Aquí no hay que ser condescendiente con nadie. Las reglas son estas y se siguen. Ni le rastes. ¿Estás o no estás? Ya tenemos la tercera en la casa, ya tenemos a los... ¡Uy, gran final! ...grandestinalistas de KOF 15 de Thunderstruck 20-24, Casa del Obrero Monterrey, señores. Abel, a mi lado, ha sido un placer disfrutar de estos tiros de KOF. Escuchar ahí las diferentes opciones en el árbol de... ¿En el árbol de las posibilidades? Gracias. Danikoff ahí, una rascada de nariz, una rascada de barbilla, presiono mis botones, me preparo. Ya están las terces en pantalla, señores, se viene el último tiro. Eso sí, Danikoff en Losers. Danikoff. Arslas en Winners. Arslas en Winners, así es. Tiene que ganarle dos, es tres de cinco, si quiere llevársela para la casa. Si quiere traer la copita y dejarla aquí en México. Así es. O la mandamos hasta... ¿Qué es? ¿Pakistán? Sí. ¿Dónde es eso? ¿Y empezamos, mi querido Esponja? Tenemos escenario de práctica. Danikoff, violento, esta vez no le funcionó. Y va tratando de meter toda la presión, porque esa es la buena... Sí, no le está dejando tirar proyectiles. Qué buena defensa también. Ándanos y la bajar sencilla. Bien ahí. No hay barras todavía para extender. Buen grab. Muy bien, Ardan ahí. Tranquilo, excelente. Bien ahí el confirm. Parte del Dani. ¡Oh! Le cambió a grave esta vez una batada. Sorprendido, Abel. Difícil que diga qué buena, pero esta vez sí le gustó. Como la... Uy, qué arriesgado, pero... Funcionó, funcionó. Manitas de mosca. Veamos a la raza escuchando. Veamos a la raza. Ahí aplauden por los globillos. ¡Oh! La violencia empieza a dar resultados. Es el único camino en ocasiones. Y el crossover funciona de nuevo. Ya lo metió tres veces. ¡Ay, Abel! ¿Qué me dices de esto? ¿Te está gustando? Está muy prendido, está muy prendido. ¿Me da? Eso pega a huevo. Está bien. ¡Oh, Climax! Venga, la flecha divina. ¡Oh! ¡Al pecho! ¡Qué belleza! Muchas gracias, Kofa. Te recuerdo, daño es daño. Sí, sí. Todo lo que puedas con esa vida y nos vamos para la casa. Dando y dando. Y ahí... No, hay barra para poder castigar. Buen D. Arriesgado, pero funciona. 40 segundos. Quedó con 20% tal vez. Los cálculos ahí. Ok, Benimaru. Buscando ya distancia. Veo muy distinto el estilo de la araña ahora. Sí, violento, pero inteligente. Más calculado. Sí, también. Esa es la palabra. Sensei ya. No se puede... Es que no se puede ir a la brava. O sea... Hay situaciones que tienes que reconocer. Ya buscando. Porque tu estilo de juego sientas que predomines significa que es el correcto. Totalmente. Uf. Lo tengo de respeto, Abel. Ok. ¡Oh! ¡Qué preciso! ¡Qué buena! ¡Qué buen copier! Seguro. La seguridad de Dani. 100% de vida para el Benimaru. Ya viene Athena. Ah, ya vamos a ver Athena. La Idol. ¡Qué bonita! Ya se escucha ahí la magia. Tres baros por parte de Arslan. Estamos cerca del borde derecho a favor del buen Dani Kofa. Por arriba no se puede. No, por arriba no. Por la izquierda sí, empieza la presión. Tiene ahí el daño. Sí, hay daño. Hay daño. ¡Pasito, pasito, pasito! El chiste es llegar. El chiste es llegar. Tragando aire como pez fuera del agua. Ven, estimado. Cuidado. ¡Ah, ese cruz no puede doler! Todo lo que puedas con esa vida de Benimaru, mi estimado Dani, dice la raza. Hoy sí quedó. Nos vamos a los últimos personajes. Los últimos personajes. Giz en la casa, Abel. Está muy tenso esto, eh. Está tenso, está tenso. Yo ni estoy jugando. No sé si es el café o es el Cof 15. Una mezcla de los dos. Una mezcla de los dos. ¡Wow! De repente le corrí después. ¿Se fue para atrás? ¿Punish? No, no. Buena cosa. Tiene buena recuperación la Fireball de... ¡Oh! Buen extendido. ¡Wow! ¡Lo encontró! ¡Súper la logró! Justamente. Frame trap. Tremendo frame trap ahí. Uno a cero. Empezó muy bien, Dani Kof. Pero no logró mantener esa presión que estaban logrando esos mix-ups. Hazla nace ahí con duda. Desaparece Giancarlo. ¡Que le den agua, güey! Es lo único. Mames, está haciendo el movimiento y pinche Giancarlo. ¡Ah! Se está viendo la mano así, güey. Tomáse, dale agua. Está aplicando, no le aplique. Frase favorita de la comunidad. Y le va a tumbar el agua. A los castes. Hay que compartir. El agua no se le niega a nadie. Ni el agua ni la reta. Es decir, un compa. ¿Ah? La reta tampoco. Esos que te dicen, no, ahorita no. ¿O qué rango tienes? ¡Ah! ¡Esa mamá! Juegale, güey, ya. Ahí está, el sorbo. Ahí está el sorbo de agua, justamente. Güey, es lenguaje universal, perro. Estaba haciendo esto, güey. Esto es sí. Esto es no. Y esto es agua. Y esto es agua, güey. Sí, güey. ¡Padre! Empezando. ¡Oh, Dani violento! Tenemos a la King de vuelta. ¡Más fuerza! ¿Será lo que es? Metiendo presión, no va a ser sencillo, mi estimado Dani. Ahora ya no es, ya no es, este, de Shunay. Ya no está, uno a cero a Flan. Es correcto, uno a cero a Flan, que... ¡Oh, a Cuar Cross, güey! Y le sigue causando Dani. Eso fue presión. Pura y dura. Pura y dura. Como la verdura. ¡Uh! Coman cinco, diferentes al día, para estar sano. Todo lo que puedas con esa vida, mi estimado Dani. Todo lo que se pueda. ¿Daño hormiguita? Sí, porque Arslan lo va a hacer. Daño, ahí va por Chibdamas, tal vez. Sí, justamente. Exactamente, Chibdamas. Era lo que había que hacer, ponerlo a defenderse de los puños. No lo dejó hacer nada, el abusar de que no tenía barra para poder botarlo. Ahí es donde la presión de King estuvo al 100%. Al hecho de que lo hiciera Cuar Cross. Era todo lo que necesitaba, tomar agua. Era nomás lo que le faltaba, sí. Una hidratadita. Oye, qué increíble el desempeño que estamos viendo. La diferencia. Se adaptó así. El cambio total. ¡Wow! ¡Ve! Técnicas avanzadas. Paciencia. El descaro, güey. La insolencia, güey. De hacer World Cup Throw. Dos pasos. Instant Overhead, güey. Danikov en apuros, Abel. Danikov en apuros. En Perfect King. El daño ha sido mínimo, güey. Reducido, güey. A la nada, güey. Y otra vez. Ahí nos vamos. Esto va a ser el 2 a 0, Abel. Ya tiene 50% menos. Ahí el 1%. Castigando. Con Benimar. No pegó. Bien ahí. Todo el daño que se pueda. Por abajo. Esta vez no. Dos veces la misma fórmula. No va a funcionar. Pasó por debajo del arenato. Muy bien. Buen rol. Ve la paciencia, güey. Él nos está desesperando. Él sabe que tiene el control de esta situación, güey. ¿Level 1? No. No importa. Seguimos vivos y en pie de guerra. Pero... La situación obviamente está a favor de Arsla por tener dos personajes completos. Sí, cojeando con muletas, pero ahí vamos. Excelente. Danikov ahí tratando de sacar la casta a lo máximo. Yo lo veo muy complicado. Tal vez una selección de personajes. Tirar, tomar agua. También el orden, tal vez. Ok, ok. Otra vez buscó por abajo. Aslan ya se la sabe. Excelente daño. Lo vuelve a abrir. Se está recuperando Dani. Se está recuperando Dani. ¿No vemos ahí a la raza apoyando? Increíble, increíble. Están todos prácticamente yo creo que en shock. Todos viendo atentamente con los brazos cruzados. Viendo hacia arriba las pantallas. Ah, le se le bufereó. No hubo un punis. La raza le va a cantar esto a Daniel tanto de... La raza es cabrona. Excelente. Qué confirm, güey. Eso... Así tenía que ser. No tengo para... Tal vez, ¿cómo se dice? No voy a tener tacto al decir esto, pero siento que Dani, por ese error de no haberlo aprovechado como se debe, está quebrado mentalmente. O sea, ya su... Su cerebro está en un punto en el que dice, ya, o sea, ya no me importa. Me queda un juego. Y me siento presionado. No encuentro entre mis opciones cómo llegar, cómo entrar. Y posiblemente se... Se dé por vencido antes de pasar a lo último. Espero que no sea esa la situación. Yo también no quiero que sea el caso. Pero se ve en situaciones... Sí. Muy complicadas. O sea, solo... O sea, va como que terminar lo que ya empezó, ¿verdad? Gane o pierde. Lo que salga. Así es. Ahí nos vamos buscando... Empezar a hacer baño. Lo logra. Seguimos. Del lado izquierdo. Necesito presión. Porque la sabe Dani. No la falla. Bien ahí el fallo. Ahora se cambian los papeles. Es Arslan quien está metiendo presión. Buena ahí con el low. Cómo lo agarró. Interrupción. Bien aprovechada ahí. Qué buena. Lo intentó... Intentó dejar la barrida para poder hacer mix-up a Dani. O sea, pero de un mix-up así como que más mental. Porque como no canceló, él pensaba que lo iba a cancelar como hasta los últimos frames. El Venom Strike. Entra Elizabeth al campo contra el Shunay de Dani. Buena vida. Buena vida para poder hacer daño lo más que se pueda. O quitarle el mono. Todo depende. Y una barrita también. Miren, para tener ahí un extend y poder absorber. Sí, para hacer un poquito de daño algún EX. Como el throw. Con cuidado. Ok. Bien pacheadito ahí. No hubo cross-up. Le había estado funcionando, pero... A Arslan no le puedes meter dos veces el mismo mix-up. Se da cuenta. Lo reconoce. Lo aprende. Lo anota en la libreta. Y lo ejecuta. Y lo ejecuta, así es. Pone el comando. Enter. Atrás, adelante, arriba y abajo. En esta dimensión y en la otra. A base del spacing, nada más. A base del spacing, nada más. Me dan ganas de levantarme y golpear esta silla. Contra la tarima se pone bueno. Dani, al final le está abriendo los ojos. Cabe recordar que este es tournament match. Sí. Sí, totalmente. Y logran abrirlo por arriba, pero... Buen cross. Sigue presionando, sigue presionando. Vanessa ahí, marcando distancia. Mostrándole hasta dónde es el límite de su espacio personal. SX. Que va con todo. Regles de hobby. Bang. Ok, hay barras. Leip, jump. Trade. Grab, muy bien ahí. Uy, Wacom super. Funcionó bastante bien, pero... Tiene que hacerlo con calma ahí. Poca sangre por parte de Elizabeth. Y le va a sacar todo lo que... No lo va a alcanzar. No lo llegó hasta el otro lado. Cero, Abel, cuidado. Ok. Estuvo bien, estuvo bien. Buena alternativa. Aunque Elizabeth logró su cometido. Sí. Daño. Justamente. De eso se trata. Y ya tenemos a la ídola Atenas. Los hombres felices. Empieza la magia, cómo suena. No puede ser. Rapidísimo. Ahí dice, perfecto. Todo depende de este match. Justamente el caster dice, te vas a casa. Tenso. Tenso. Esto es punto decisivo para Aslan. Empieza, empieza Dani. Hay barras para gastar. Hay barras, hay barras. Tienes que esperar un poco, tal vez, para buscar un equipo y expirar. Este movimiento es como para fintear de que quiere buscar el agarre de comando de Benimaru. Bola psicótica en el campo. Tranquilo Aslan, eh. La psiquicidad. Aslan con calma. Reconocido. Ok, buena apertura. Dani. Level 1. Bipi. Bam. A base de truenos. Thunderstruck 20-24, señores. Casa del obrero. Gran final. Dani Kopp dándolo todo. Que no se vayan. El feintra. Hay una. Hay una barrita. ¿Sí? La va a usar. Daño peligroso. ¡No! El comando era bien. ¡Arslan! ¡Qué increíble! ¡Arslan se lo lleva! Cuando tenía que hacerlo, imputeó de forma adecuada y lo hizo. Era tanta la presión que tenía encima Dani que no consideró en ese momento.